Muy buenas tardes para todos, estimados suscriptores del canal. Bueno, sale video, ¿sí? Con un nuevo trade Cocos Pro de la semana, ¿sí? Trade para operar con la cuenta flat, aprovechando las bajas comisiones o el descubierto, o y o el descubierto. Así que les traigo el ratio GD38 a E38, ¿sí? Vemos que estamos casi en máximos del último mes y medio y divergencias bajistas en el EWO. A priori parece una oportunidad como para pasar del GD38 hacia la E38. ¿Y por qué creemos esto? Porque viendo los demás ratios, vemos el GD41 y el ALT41. Antes que nada, les quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con esta ruminación de colores que están en la planilla. Yo no los elegí ni decidí que los cambien. Yo estaba bastante bien con el color blanco, ¿sí? GD41 y ALT41, que es el que vimos la semana pasada, que de a poquito empieza a arrancar, ¿sí? Vamos a ver el GD35 contra el ALT35. Y una particularidad, todos estos ratios están en 1, cerca de 1. Incluso GD30 al 30. Vamos a ver que está en 1.03, que también parece una oportunidad acá como para vender parte del GD30 y rotar al ALT30 aprovechando las bajas comisiones, las comisiones nulas por el flat. Y tratar de recomprar al menos en el promedio, ¿no? Pero estamos hablando de valores bastante más bajos que los que estamos viendo en el GD38 y AE38. Tengamos en cuenta que lo que muchos me van a decir es, bueno, pero el GD38 y Sidentur 2005 es la máxima protección legal. Así que puede tener un bono argentino. Pero no nos olvidemos que GD41 también es Sidentur 2005. Así que voy a dejar de compartir. Bueno, esta es la planilla de Cocos Cap, ¿sí? De matriz. Este es el ratio GD29 al 29, que también está en 1.02, ¿sí? Bastante más abajo que el que vimos recién de GD38 a E38. Así que, viendo los demás ratios, parece que tenemos oportunidades de arbitraje aprovechando el flat. Uno de ellos, sí, pasar de ALT29 al GD29, aunque sea una parte, de quedarnos con un remanente por si viene a 1.01 o incluso a 1. ¿Sí? Rotar de GD38 hacia AE38 y ratio GD41 y ALT41. Vamos a verlo acá en matriz como viene, que es el 3 de la semana pasada, de pasar de ALT41 hacia GD41. La semana anterior habíamos visto al revés, de pasar de GD41 al ALT41. Es un 3 que salió bastante bien. Y vemos que esto de a poquito empieza a arrancar, ¿sí? Seguramente en 1.04 tengamos la oportunidad ya de salir y de volver al ALT41. Es interesante, ¿sí? Pero vamos a ver acá también en matriz, para que vean que acá también pueden ver los ratios. GD38 versus AE38. Acá está en diario. Obviamente que hemos llegado a estar mucho más alto, ¿no? También con otro gobierno, otra política. Por eso lo ideal es tratar de verlo en el corto plazo. Por lo menos quedarse con el último mes y medio, dos meses, ¿sí? Y vemos que estamos cerca de máximo. Incluso ya va a estar casi 1. 1.02 el 8 de octubre de este año. Estamos a 15, que yo estoy grabando este video. Así que tenemos unos 2, 3 puntitos como para tratar de aprovechar si es que la E38 vuelve a la zona de 1.02, 1.03 versus el GD38. Bueno, por otro lado parece que solo vende cable de renta variable. Así que les traigo el gráfico del Merval ajustado por CCL de YPF. ¡Ojo! ¿Dónde estamos, sí? Esta directriz alcista fue resistencia ayer. Hoy no llegamos a hacer un nuevo máximo. Así que con cautela hay que ver qué pasa en esta zona, ¿sí? Los más, por así decirlo, agresivos, ¿sí? Pueden intentar quizá algún trade en corto, ¿no? De acciones argentinas. Se me ocurre shorteando Rofex. Pero con stop loss cortito. Creo yo que si logra hacer un nuevo máximo acá, ya vamos a ver números muy altos en el Merval. Pero tengamos en cuenta dónde estamos, ¿sí? ¡Ojo con eso! Vamos a ver otra cosa. Es lo que les tenía que mostrar, que ya me olvidé. Ah, sí. Un dato que me parece que puede ser interesante. El tema del CCL de coca, ¿no? Estamos en la EMA de 200 diaria en el CCL de coca. Así que vamos a ver qué pasa en esta zona. 1.163, ¿sí? Vamos a ver en el pasado, ha sido soporte o no, esta EMA de 200 diaria. Vamos a ir para atrás, le vamos a sacar el RCI y le vamos a sacar el volumen también, al menos transitoriamente. Bueno, la última vez que cotizó por debajo de la EMA de 200 diaria el CCL de coca-cola fue en abril del 2022. Y desde allí nunca más la perdió. Ni siquiera podemos llegar a decir que la utilizó de soporte, porque no veo contacto prácticamente. Al menos no hasta ahora. Acá sí, 2015. Miren qué tan para atrás me tuve que ir. Así que bueno, ¡ojo! Vamos a ver qué pasa. Yo no estoy diciendo que el dólar rebote acá, ni mucho menos, pero tengan cuidado aquellos que van a shortear Rofex y que lo hacen por el trade, por el gráfico del verbal en dólares que vimos recién. Tengan en cuenta que rebota el CCL, que no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero así que bueno, con cuidado. Y siempre usen el stop loss cuando traidean de frente, porque no están operando ratios, que es un trade adireccional, sino que están jugando a favor o en contra de la tendencia. Y en este caso puntualmente en contra. Así que bueno, chicos, los dejo. Me voy a hacer el video de Abacu. Veremos cuál de los dos sale primero. Pero bueno, los grabo todos en una tanda. Chau, chau. Buena semana.